Pero ¿cuándo empieza el racismo acá en el Perú? Justamente con la globalización, o mejor dicho, globocolonización. Cuando vienen los invasores extranjeros acá, que son de raza blanca, a imponer su cultura, su idioma, su ideología, acá. Y va a continuar el racismo justamente hasta que la raza cobrisa, que es mayoritaria en el Perú, llegue al poder. ¿Por qué vemos desde el tiempo de la invasión, hace 500 años, que todos los presidentes o los virreyes son blancos? Y no tenemos hasta ahora un presidente cobrizo. ¿Toledo qué es? Bueno, Toledo es un presidente cobrizo, pero con ideología blanca, con una ideología extranjera.